¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Llevaba tiempito sin subir vídeo, pido disculpas, mi culpa, estoy en Instagram dándolo todo. Bien, hoy vamos a hablar de lo que supone el socialismo en Canarias, la economía se ha mejorado después del pacto de las flores, el pacto de las flores, mira que nombre tan bonito, que romántico, son socialistas, son comunistas, son bolivarianos, hermoso, el pacto de las flores, que hermoso, que hermoso, bien, voy leyendo porque tengo aquí una cantidad de datos que vas a flipar, bien, el pacto de las flores. Presidente, Ángel Víctor Torres, mi niño, que es como yo siempre digo, Ángel Víctor Torres, mi niño. Empezamos, cuando entró Ángel Víctor Torres a gobernar Canarias en 2020, la deuda de Canarias era de 6.600 millones de euros. Vivimos 2 millones de personas aquí y debemos 6.600 millones. ¿Dónde están? En infraestructura, no. En salud, no. En hospitales, en hospitales, no. Atención primaria, no. Educación, no. 6.600 de deuda, bien. Y cuando él entró había 6.600. Cuando salió, y aquí es donde se ve la economía del socialismo de verdad. Socialismo del bueno. Bien, cuando salió dejando una deuda, sí, dejó la deuda, sí, yo pensaba que la iba a cancelar, pero no, 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 subió un poquito la deuda, tampoco. La deuda la dejó en 7.178 millones de euros. ¿Qué tal? Bien. Perfecto. La cogió con 6.600 y 7.100. No pasa nada. Pero como, como la gente, tú sabes que la gente dice, estás hasta los cojones de Pedro Sánchez porque, joder, nota esto y lo otro. Se presenta el visto para Canarias y tú dices, ¿queréis socialismo? Y toda la gente, sí, queremos socialismo. Pero ¿queréis socialismo de verdad? Sí, 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 sí. Bien, pues ahora os voy a dar socialismo del bueno. Y el gobierno de izquierda, el Pacto de las Flores, sí, endeudó a Canarias 300.000 euros al día de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, durante cuatro años. 300.000 euros cada día de deuda. ¿Y dónde está el dinero? Yo no tengo, ¿y tú? 300.000. Pero como la gente todavía dice, lo puedes hacer mejor, Angel Víctor, lo puedes hacer mejor. Confiamos en ti, hermanazo. ¿Usted sabe que los socialistas hablan así? Por si no lo saben, Canarias ha sido rescatada varias veces por Europa, en la época de la pandemia. Era la comunidad, junto con Valencia, más rescatada. Pero eso no se sabe. Y para que entiendan lo que es el verdadero socialismo de verdad, de verdad, y que algún socialista me puede explicar a mí de buenas. 2019, vamos a las cifras. 2019. Le debía, Canarias debía, 5.064 millones de euros al Banco de España. Repito. En 2019 le debía 5.064 millones al Banco de España. Todas las comunidades le deben al Banco de España. Y el resto de la deuda, los 1.296 euros, lo tenían en entidades bancarias. Es decir, en un banco, en un banco privado. Digámoslo así, Santander, BVA, Caixa, etcétera, etcétera. Y Angel Víctor no lo estaba dando del todo. Y la gente le pedía, Angel Víctor, lo puedes hacer mejor. Angel Víctor, tú puedes, Angel Víctor, queremos el socialismo. Angel Víctor, aquí, en la cara, Angel Víctor, en la cara. Tenía una pequeña partida en los bancos extranjeros. Y el socialismo ha dejado la deuda al gobierno, que entró ahora mismo. Una deuda que ha cambiado de los 5.064 del Banco de España al... Aquí, ¿dónde está el negocio? Te lo voy a leer despacio para los socialistas. Angel Víctor, tenía una deuda de 5.064 millones de euros con el Banco de España. Ahora deben 5.100. A la banca privada. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Que le deban más de 50 millones a bancos extranjeros. Y además, como tienen 7.178 millones. Es decir, para yo aclararme y que tú me entiendas, mi maldad. O sea, han cambiado la deuda del Banco de España a un interés al 0%. A un interés variable. ¡Chachán! ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Es el socialismo? Bien. Un interés variable de la banca privada. Por cierto, no sé si sabes que a la banca privada no se le condena la deuda. No, no se le condena. Hay que pagar. Entonces, tú me preguntas. Oye, pero eso es de gilipollas, ¿no? Si tú debes 5.064 millones al Banco de España y no tienes interés. ¿Por qué vas a sacar un préstamo de 5.000 millones en variable? ¿No lo sabes? Esto es muy sencillo. Te hago la muestra. ¿Sí? Hola, Aje Víctor. Soy yo, mi niño. El presidente del Banco. Vengo hasta aquí. Oye, ¿cómo llevas lo de la deuda? No, bien, bien. Debemos poquito, se le interese. La vamos a ir pagando poco a poco. Aje Víctor. Señor presidente, ¿no le interesaría a usted sacarse esa deuda con nosotros que le va a generar un interés aproximadamente de 203 millones de euros al año? Ejemplo. Es un ejemplo. Si te sacas con nosotros un préstamo y nos dais todos los años 200 millones de intereses, igual se me caen dos o tres, cinco. No sé si me estoy explicando. No, yo, yo, no sé si me estoy explicando. Lo voy a leer más despacio. Sacó. Esto es socialismo. Esto es socialismo. Tiene una deuda de 5.064 con el Banco de España. Punto. A cero puntos de interés. Con lo cual tienes que devolver 5.064. Pero ahora no. Ahora debemos 5.100 millones. Y en la banca privada, que es un interés variable. Digamos que a lo mejor tiene, si tú debes 5.100 millones, el interés puede ser de 200 millones. El banco gana 200 millones y al banco se le pueden caer un par de ellos. Se le pueden caer. Fácilmente. Fácilmente. Yo no sé si tú me estás entendiendo a mí. Eso es socialismo en vena del bueno. Coño. Es que de verdad. ¿Cómo soy? Ah, que creías que ya había terminado. No, 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 no. No conforme con eso, el año pasado, el pacto de las flores para preparar las elecciones. Porque tú sabes que las elecciones hay que regar. Antes de las elecciones hay que regar para después recoger. Hace falta más dinero. Y emitió Canarias 751 millones de euros en bono de deuda. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? El pacto de las flores es lo mejor que le ha pasado a Canarias. Y ahora lo van a hacer ministros. ¿Eh? Lo van a hacer ministros. Es decir. Hay que regar. Tú, antes de unas elecciones, tienes que regar. Pedro Sánchez, el mayor gasto que hizo en los cuatro años, fue en el mes de las elecciones. Televisiones, prensa escrita, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de llegar a las elecciones, Álvito dice. Falta dinero. Aquí hay que regar. Eso es así. La política va de regar. Vamos a ver si estamos claros. Vamos a ver si estamos claros. ¿Y cómo regamos, Álvito? ¿Deuda? ¿Deuda, Álvito? ¿Cuántos millones necesita? ¿10, 15 millones de euros? Ni para ti ni para mí. 751 millones. Ya. Mientras la extrema derecha de Ayuso. Mientras la extrema derecha de Ayuso en Madrid. En Madrid. Para regar para las elecciones. 500 millones con el triple de población. Al Víctor en Canarias con 2 millones de personas. 751 millones. 2 millones de personas. 751 millones. Ayuso. ¿Con millones de personas? ¿Con el triple? 500. No. No es magia, amigo. Son tus impuestos y los míos. Eso es así. Ese es el socialismo. Te estoy dando una serie de puntadas. Porque no lo puedo decir. Todo lo claro que a mí me encantaría. Decirte. Después de que pasa el maravilloso pacto socialcomunista bolivariano de las flores. Una deuda de más de 300.000 euros al día durante 4 años. Nada mal, ¿eh? 300.000 euros. Y a ver qué pasa en 2024. Los presupuestos del Estado. Para pagar la deuda. Te voy a poner esta foto. Donde puede ver que para pagar la deuda subió el 100%. La diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es que Ángel Vito Torres. El mayor gasto que hacía cada año. Era presidencia de gobierno. No como el que está ahora. Que el mayor gasto es presidencia de gobierno. Ha cambiado muchísimo. Y al más que le han quitado. Ángel Vito fue agricultura, ganadería y pesca. Y el que está ahora le quitaba a Radio Cultura, ganadería y pesca. Y Radio Televisión Española. Seguimos. Con el PP tenía una deuda vergonzosa. El PP de España. Un billón 188.000 millones de euros. Pero después llegó el socialismo. El bueno. El de Pedro Sánchez. El de verdad. No el de Zapatero. Que es un mindunde. Zapatero es un mindunde. Después de que pasó Pancho Antonio. Tenemos una deuda. De 2 billones 30.000 millones de euros. Puta derecha extrema de mierda. Coño. Por cierto. Que sepamos que el gobierno social comunista. Que iban a pagar los ricos. Acordáis de eso. Que iban a pagar los ricos. Los bancos con Pablo Iglesias se sientan a negociar y tiemblan. Las eléctricas no ganarán tanto. Bueno. Récord histórico. De ganancias de la banca y las eléctricas. Pero no es porque esté el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista lucha contra la extrema derecha. No compare. Te lo voy a decir otra vez despacito. Con el PP de Mariano Rajoy. La deuda española. Era vergonzosa. Era vergonzosa. Y era de 1 billón 188.000 euros. Y ahora después de que pasó el socialismo bueno. Con los comunistas. Con los edarras. Con los separatistas. La pan. La niña la curva. La gorda. Y la otra. 2 billones. 330.000 millones de euros. Gracias PSOE. Gracias Pancho Antonio. Y lo que ha mejorado. Lo que ha mejorado la vida del pueblo. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Vícil Santísima. En España no hay cola. En España ahora mismo de la sanidad no hay cola. Aquí en Canarias no hay cola. No, no, no. Las carreteras las mejores. En los combustibles los mejores. En la educación. Mejor. Uf, uf. Muchísimo mejor. Y después de que llegó Pancho Antonio. 2 billones. 30.000 millones de euros. Y no hemos llegado a lo que teníamos en 2019. Antes de la pandemia. No hemos mejorado. Hemos empeorado. Pero tranquilo. Pero tranquilo. Que ha ganado el PP estas elecciones. Pero no puede gobernar. Y ahora le toca a Pancho Antonio que va a... Con lo mismo. Seguro que no va a gastar esa cantidad que gastó. Los millones de euros que se han destinado a la ley de dependencia. Si las comparamos con la que destina a coger a los minipatos en Canarias. Es de risa. Y aquí me quiero poner serio. La ley de dependencia de Canarias. Sabéis que hay mucha gente que se está muriendo en Canarias porque no llega la ayuda de la ley de dependencia. Personas que no se valen por sí mismas. Ah, por cierto. Los presupuestos del Estado de aquí de Canarias. Los pactaron con un GTI y comisiones obreras. Que digo yo que tendrá que ver comisiones obreras con el PP. Bueno. Los presupuestos 2024. La partida que más crece. Se negoció con un GTI y comisiones obreras. Y es presidencia de gobierno. Que eso ya te lo había dicho. Repito. La deuda pública de Canarias. Canarias sube en el presupuesto un 100%. Te pongo la foto otra vez. Un 100% más. Para pagar la deuda del PSOE. La deuda de Canarias son presidencia de gobierno. 131.545.009 euros. Sube un 4,88. Sanidad. 5.258.786. Un 12,76%. Educación sube un 4,42. Universidades y ciencias. 403.727.149. Un 5%. El Servicio Canario de Salud. 4.369.445.827 euros. Un 15% más. Aquí vemos dónde ha bajado. Agricultura, ganadería, pesca y soberanía alimentaria. 126.621.621.717 euros. Un menos 15,60. Menos 15. Radio Televisión Canaria. 60.891.427 euros. La de la Televisión Canaria la acabo de mirar, para serte sincero, y los ratios de la Televisión Canaria de los más vistos varían entre 368.000 personas y el más visto 753.000. Repito, 353.000. Ahora, si tú divides 60 millones entre 753.000, te da que cada espectador nos cuesta a los canarios 798.000 euros por cada canario. 798.000 euros. Eso es una cuenta, una simple regla de tres que ya no se hace. Ya eso está todo prohibido. Bueno, familia, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que lo habéis disfrutado, que os habéis reído conmigo, que eso está bien. Perdonad, porque no suelo subir muchos vídeos. Tengo varios preparados. Pero necesito tiempo, porque yo soy el que los prepara a todos. Si queréis seguirme por Instagram, me veréis todos los días. Mensei Zen. Twitter, Mensei Zen. Facebook, Mensei Zen. En YouTube, pues ya lo veis. Arroba Berto Guanche. Berto es mi nombre. Fácil, fácil, fácil. Mensei Zen. Y nada, mi gente, un besito muy grande a todos. Que lo paséis bien y que seáis muy felices.